La principal conclusión de este índice número 50 es que crearemos 2,6 millones de empleos netos nuevos en los próximos 10 años. Son buenas noticias. Las tres principales características de los puestos que vamos a crear están motivadas o impactadas por tres razones principales que impactan en el futuro del empleo. Uno es la demografía, el 80% de estos puestos serán ocupados por personas entre 50 y 66 años. La segunda es la tecnología, prácticamente el 80% de los puestos están ligados a profesionales, a técnicos y a, en todo caso, gente con alta competencia. Y, por último, sectores. Estamos viendo que el sector servicios seguirá liderando la creación de empleo, casi 1,6 millones de los 2,6. Y hay cuatro subseptores que crearán más de 300.000 puestos cada uno de ellos, son el sociosanitario, sanidad, servicios y producción. Alta producción. Alta producción.